Bueno, se viene el 15 de febrero Varieté. O sea, hacemos una fiesta organizada por la biblioteca, por la comisión. Acá está presente una de las personas de la comisión. Y se nos ocurrió la idea de hacer lo que antiguamente se llamaba Varieté. Entonces hay artistas invitados, tanto sea de teatro como de folclore, como de danza. Y nosotros de teatro hacemos sketch, que creo que son cómicos. ¿La propuesta para cuándo es? La propuesta el 15 de febrero. Y bueno, ella te va a dar más datos de cuánto va a ir a entrada y a qué hora. Bien, bueno, contanos un poco. Va a ser a las 9 de la noche en el punto digital. Se le pidió la colaboración a la comuna. Estuvo muy dispuesta para todo. Los esperamos. Acá hay entradas. También cada miembro de la comisión tiene entradas. Sale 150 pesos. Los menores de 13 años no pagan. Para que vengan a ayudar, a colaborar a la biblioteca. Acá está abierto de las 7 a la 1 del mediodía. Y lunes, miércoles y jueves está abierto por la tarde de 5 a 7. Para el que quiera venir a retirar su entrada, venga a colaborar también. ¿La propuesta está hecha para que ustedes, luego con el dinero, ya tienen pensado qué van a hacer? O van a juntar y después se va a definir. No, ya está pensado arreglar, ponerla más linda, la biblio, acomodar, tener el cartel para que identifique que está la biblio acá. Para ponerla más linda, para atraer más gente, más chicos. También está la colaboración de la escuela primaria que va a tener el buffet. Nosotros vamos a vender las bebidas. También está la parte ecológica de parte de Claudia Clark que también dijo. que estamos recibiendo frascos de mermelada, lo que sea, para no vender los vasitos plásticos. Entonces va a ser de vidrio y va a ser un ida y vuelta y mantenemos la ecología también. La importancia de invitar a toda la población para que se acerque a darle una mano. A toda la población y a todos los cercanos, Luis Palacio, Rosario, Baigorria. El que se quiera acercar, estamos dispuestos a que venga. Y recién hablaba del sketch que va a ser cómico. ¿Cómo está pensado por parte de ustedes? Bueno, hay tres sketchs de aproximadamente 10 minutos cada uno porque más no nos permiten. Porque si no, por los tiempos. Pero seguro que nos vamos a ir un poquito más. Son tres sketchs que uno se llama La Mujer del Vidriero. El otro se llama Para qué, para qué, para qué. Y el otro una sorpresa. Bueno, pero no. Y también va a estar César La Lourda, un cuentista de acá también de la localidad. También otros artistas que también están en la biblioteca. En el Face, en la página, están los artistas que van a estar. Y también agreguen, porque también hicieron un Instagram de la biblioteca. Para tener más seguidores. Para que estén todos, para que se hagan muchas cosas. No hay excusa para no estar conectados. Hay que estar. Hay que estar y hay que venir esa noche. Bueno, yo no. Y aparte, hay artistas locales y hay artistas de afuera. Todos, todos colaboran sin cargo. O sea, nadie cobra. Es todo adhonoren. Y aparte, una momida muy linda, porque nunca se hizo un varieté. Como la antigua. Bueno, yo soy un poco antiguo. Iba a los varietés. Que se juntaba la gente, comía esas ideas y había artistas. Entonces, fue idea de una de las chicas. Y bueno, dale para adelante. Recordamos entonces, para último, en dónde es y el horario. Es en el periodo del ferrocarril. En el Zoom. En el Zoom, ¿no? Sí, en el Zoom. Al aire libre. Sí, está lindo al aire libre. El 15 de febrero. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, porque si no, nos vamos al galpón. El 15 de febrero, 21 horas. Están todos invitados. Y si pueden colaborar, bienvenidos sean. El 15 de febrero.